Bueno, yo les explico. ¿Cómo les va? Un nuevo video mío y Roberto... ...como una porrista. ¿Cómo qué? Pero no se estén miren lo que es. Roberto está jugando un juego con la cámara. Este juego es el básquet, donde tienes que invocar... ...y vas con la cámara web. Me crucé, perdonadme, Robert. ¿Está papando mosca, boludo? Si, si no, tenía la manito. Parece reggae. Uy, perdonan el movimiento, pero estoy acercando a ver qué onda, a ver si se ve. ¿La manito de Robertito? Dale, déjame al papá mosca y jugá, puto. ¿Qué? ¡Subí la bola! No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta, se anda que se me da la primavera, hasta el papá nos moja, hijo de puta. Ahora vea que va es... ¡Uh! ¿Qué hacen con elvention? ¡Pérez pelearles con mi lado! ¡Me vi! ¿Perdiste? Si, me grabó el tiempo Bueno, vamos a grabar otro Vamos a ponerle nombre Polonga Polonga Ay, la boloda Listo, las votos tuyas Ay, papito Listo, subido Bueno, y como yo estaba grabando esto Vamos a hacer que Roberto grabe otro ¿Saludar para la cámara? Hola Romero, hola Bueno Uy, como me moví que hijo de puta Uy, está fuera de foco Ahí va Uy ¿Qué haces hijo de Juan de esto? ¡Sí, Roberto! ¿No te sentías un pelotudo? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué haces hijo de Juan de esto? ¿Qué haces hijo de Juan de esto? ¡Sí, Roberto! Así rebota Así rebota Uh, que hijo... Le pegaste con la nariz Le pegaste con la nariz Le pegaste con la nariz No te voy a ver Ah, este tipo termina tosiendo y la emboga Con la... con la... con la tomima Cuando te vaya para ese lado, detenete Para que vuelva Ahí va Más fuerte, más fuerte La cabeza Mi mano, no me di cuenta que hijo de puta Ahí va Para el otro lado Para el otro lado Lo único que te falta es hablar ¡Hola, balona! Porque la mano la tenés Uy, la mano la tenés torcida ¡No, boludo, boludo! ¡Para el otro lado! Péale fuerte, péale fuerte No, pero tiene que ir para el otro lado ¡Fuerza, péale fuerte! No, con la mano por arriba ¡Está! ¡Eso! ¡Uh! ¡Fuera Focuman! ¡A ver quién se anima a hacer esto Es sentirse un pelotudo contra la pantalla Piliando al aire, viendo el cuantos el pelotudo Si se habla de la primera webcam que yo tuve Yo me sentí val de pelotudo Tenían los mismos juegos ¡No me va a durar! No voy a escuchar, no voy a sacar la cámara, si no voy a salir de igual. Perdón. Uff, eso fue en el caso. Uff, un poco igual dijo. ¿Sí? No aprendemos, ¿eh? En el próximo video lo hago yo. Yo.